Tipos de enlaces En el mundo audiovisual siempre hablaremos de los enlaces cuando queramos generar una relación entre dos tomas en la mente del espectador. Estos están divididos en enlaces de orden plástico y los de orden físico. Como ya hemos visto, al producir las imágenes en el mundo audiovisual, se debe tener en cuenta cuestiones tanto estéticas como narrativas. En este caso, el enlace se produce por medio de una analogía que aparece directamente en la forma en que se relacionan las imágenes definidas por construcción estética. Teniendo en cuenta el objeto o sujeto en el cuadro, el plano de acuerdo al encuadre y ángulo del sujeto u objeto y el movimiento interno del encuadre. Estas relaciones pueden ayudar a construir elipsis de tiempo, de espacios o a generar relaciones narrativas y pueden darse de cualquiera de estas formas o combinándolas entre sí. En la analogía de contenido material, cuando pasamos de una toma a otra, pasamos del mismo objeto al mismo objeto o del mismo sujeto al mismo sujeto. Encontramos una analogía de contenido estructural cuando los elementos se relacionan a partir del encuadre o ángulo, la composición de la imagen estática. Analogía de contenido dinámico Cuando la relación se construye a partir del movimiento en las dos tomas, el paso de un conserje trapeando el suelo a un cantante en un escenario bailando con el stand del micrófono en la mano, el paso de un péndulo de un reloj que se mueve de derecha a izquierda al de un hombre limpiando una ventana. Los enlaces psicológicos no se dan por las condiciones formales y estéticas de la imagen, sino por el significado que el espectador obtiene de lo que está sucediendo en las tomas. En este tipo de enlaces podemos encontrar las transiciones más básicas, como es el caso de dos personas conversando, los fuera de campo que están justificados por las líneas de fuerza o por las acciones dramáticas, y cualquier relación que exista entre las dos imágenes que obedezca a la construcción narrativa del relato. Sin embargo, existen otras que son más complejas y que ayudan a construir la narrativa, describir elementos de los personajes o incluso explicar la trama. La analogía de contenido nominal se construye cuando en la primera imagen se menciona o sugiere un escenario objeto o sujeto. Cuando me consignen la prima, voy a comprar ese celular. Y en la siguiente toma aparece el escenario objeto o sujetos enunciados. En los audiovisuales hacemos analogías de contenido intelectual cuando se plantea algo, bien sea por texto o visualmente, y ese algo queda abierto en medio de los dos planos en el enlace. Puede ser el pensamiento de un personaje, el pensamiento del espectador o la continuación de la narrativa, pero no se menciona sino que se hace evidente en el plano siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!